Música La agroindustria aportó el 73% de las exportaciones de nuestro país, a pesar que fue muy ruidoso el problema de la pandemia. Y así todo, el único ingreso genuino de dólares fue a través de las exportaciones. De esta manera, damos inicio a lo que es AgroDifusión Noticias del día de hoy. Música Como todos saben, este año Agroactiva será virtual, y será del día 27 al 30 de octubre. Conversamos con su responsable de prensa y comunicación, Mariano Rossi, quien nos cuenta más detalles de lo que será el evento. Buen día, gracias por acompañarnos siempre de Agroactiva. Sí, ya con los cañones apuntados a lo que va a ser del 26 al 30 de octubre de Agroactiva Virtual, esta nueva herramienta que tenemos para este año de Agroactiva, bueno, por toda la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, ya todos saben que no pudimos hacer la muestra presencial en junio, tampoco la pudimos hacer en el mes de octubre, ya habíamos anunciado hacer la presencial en octubre, bueno, no vamos a poder hacerla. Y bueno, creemos que como paliativo para este año, Agroactiva Virtual va a ser una muy buena herramienta, una plataforma muy amigable, distinta a lo que se viene viendo en las exposiciones del rubro del sector y tenemos la suerte que los expositores o las empresas que nos acompañan lo han tomado de buena manera, o sea, han comprendido que puntualmente este año la forma de participar y de conectarse con el productor agropecuario es la digital, es la virtual, así que creemos que nos va a ir muy bien, por suerte. Bueno, Mariano, sin lugar a dudas que más allá de que no es lo mismo hacer una venta cara a cara, también es cierto que ya hace un tiempo, casi como que todo el mundo y en todos los rubros se fue acostumbrando a hacer la venta a través de WhatsApp, de un teléfono o de una computadora. Ahora, para una persona que vende una maquinaria agrícola que comúnmente hizo algo nuevo, algo novedoso en su fábrica y lo quiere presentar en Agroactiva, seguramente tiene algún prurrito a la hora de decir me encantaría poder mostrársela al productor, porque además el productor va todos los años a Agroactiva a mirar el fierro nuevo. Totalmente, somos conscientes de eso, sabemos que el cara a cara, el estrechar una mano, el ver la maquinaria en el campo no es lo mismo, pero bueno, en la plataforma que tenemos nosotros, las empresas van a tener posibilidad de mostrar mediante videos, no es lo mismo, pero en un video, con un plano de detalle o como quieran ellos, todos la máquina, las condiciones de la máquina van a poder tener con videos demostraciones dinámicas, las que hacemos en el campo, las van a poder tener en la plataforma y una herramienta fundamental que queremos nosotros que es la incorporación, el stand virtual de un botón de WhatsApp de la persona que esté del otro lado y si no, la posibilidad mediante una agenda de tener reuniones mediante videollamadas para un cierto día, una cierta hora, a ir esperando del otro lado para poder charlar, pedir un presupuesto o informarte más sobre la máquina. Pero sí, como decís vos, sabemos que no es lo mismo la presencia en el campo, el olor a los fierros, el poder conversar con un expositor, pero bueno, como te decía antes, para este año particular, creemos que como un paliativo va a ser muy bien porque es una plataforma, una herramienta muy amigable, va a ser de fácil naturalidad, tenemos pensado no solamente en las personas que están habituados al manejo de computadores y de internet, sino a la persona que entra muy de vez en cuando, que navega solamente para ver un mail o muy poquito por internet, que pueda entrar, buscar por rubro, buscar por máquina, navegar ágilmente y principalmente contactarse con la empresa. Que este año lo que queremos es como habíamos anunciado hace unos días, ser el puente virtual entre la oferta y la demanda del campo. Mariano, a ver, comúnmente, ¿qué se hacía? La Agroactiva durante los días hacía una muestra estática, una muestra dinámica y el productor tiene esa suerte, de ver la máquina en el stand y a su vez le decíamos, bueno, la picadora a las 11 de la mañana va a estar picando un lote de maíz. En este caso, ¿cómo va a ser en estos días? ¿Cómo van a encaminar la virtualidad, la charla y la venta? Y si va a ver algunas charlas particulares de algunos temas puntuales, digamos. Sí, con respecto a lo primero, que son las demostraciones dinámicas que hacíamos en el campo, ahora también sabe el abanico, porque al ser virtual y mediante video de streaming, desde una sembradora hasta una hidrolavadora se va a poder mostrar cómo funciona. No va a tener horarios, cada empresa va a poder poner sus videos de maquinarias y de dinámicas que van a quedar colgados en su stand y en una etiqueta que vamos a tener de demostraciones dinámicas divididas por rubro y en cualquier momento del día van a poder ver cómo funciona cada máquina. Luego, en lo que respecta a los auditorios, nosotros lo que queremos hacer es, en los cuatro días de la exposición virtual, replicar básicamente lo que pasa en Agroactiva. Vamos a tener auditorios con horarios donde las empresas o disertantes del sector, agrónomos, técnicos, van a poder brindar charlas donde la gente las va a poder ver en vivo y consultar al disertante. Y además, vamos a tener el otro auditorio que llamamos el Tecnoplaza Actech, que está más vinculado a las disertaciones de tecnología agropecuaria, más vinculado a la semilla y a todo lo que eso refiere. Pero básicamente, de manera en vivo y se puede hacer. Queremos replicar los cuatro días de exposición presencial en la virtual. Y después vamos a tener un plus que Agroactiva Virtual, si bien termina el 30 de octubre, va a quedar online 30 días más. O sea, hasta el 30 de noviembre, donde todas esas capacitaciones van a quedar online y las van a poder ver cuando quieran. Además, también, seguir en contacto con las empresas. Mariano, vamos a repetir a la gente de qué día qué día es. Y estaría bueno también, para que esas empresas que todavía no van a formar parte o no han formado parte de Agroactiva, ¿cómo se pueden comunicar y qué tiempo tienen para poder tener de alguna manera alguna presencia virtual en lo que va a ser la muestra? Bien, Agroactiva Virtual va a ser del 27 al 30 de octubre en www.agroactivavortal.com. Pensamos que vamos a tener la plataforma online unos 10 días antes de que arranque, justamente para eso, para programar agendas y que la gente se pueda contactar antes con los empresarios. Como te decía, va a quedar online 30 días más y bueno, para las empresas que quieran participar, esta vez al ser virtual y como la plataforma va a ser autogestionable. Ellos mismos van a cargar los productos y todas las herramientas en su stand. Básicamente, puede ser una semana o 10 días antes de la exposición llamando a Agroactiva al 02477 42 40 40 o escribir a Agroactiva agroactiva.com Enseguida las ponemos en contacto con un representante comercial para entrar en la conversación y poder estar presente en Agroactiva Virtual. Según FADA, el nuevo monitor de exportaciones sirve para saber en la Argentina qué es lo que va a ocurrir de aquí hasta el mes de diciembre, donde seguramente la economía mundial será desplazada y para la Argentina lo mejor será la diferencia cambiaria. La única forma que tiene el país de poder generar dólares genuinos es a través de la exportación. Primera pausa y enseguida volvemos con mucha más información. Si querés llegar a una muestra distinta no recorras los caminos de siempre. Rutas electrónicas y autopistas digitales ahora te llevan a Agroactiva Virtual del 27 al 30 de octubre en tu dispositivo www.agroactivavirtual.com Somos KWS y tenemos una clara visión ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en la agricultura la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones Sembrando el futuro desde 1856. ¡Gracias! 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 Y se están organizando disertaciones en dos salas de forma conjunta el Congreso va a ocultar tres salas una de las cuales va a ser para presentación de los posters Ademas dichos posters se esta convocando a la presentación de resúmenes hasta el 31 de Agosto que es la fecha El investigador que quiera presentar sus trabajos se tiene que preinscribir en la página de ALAP, www.laboratoriosalap.com.ar y luego de esa preinscripción se podrán subir los resúmenes, producto de la investigación, para presentar en el Congreso. El primer Congreso Argentino de Semillas se va a realizar el 3 y 4 de noviembre de este año y la modalidad que se está implementando es virtual. Así que se convoca a investigadores, académicos y a productores, a todas las personas vinculadas al sector semillero, a la producción de semillas, a que puedan presentar sus resúmenes y sus investigaciones en el Congreso. Las provincias de Chaco, Salta y Formosa son de las tres provincias más afectadas por la peor sequía de los últimos 20 años. Y para que tengan en cuenta la importancia de lo que estamos hablando, hay lugares de Chaco que la última lluvia se recibió en el mes de octubre del 2019. Segunda pausa y ya volvemos con mucha más información. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en la agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos. Y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital. En beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar barra online. Hace clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hace clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu Home Banking a través de Redlink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. Si querés llegar a una muestra distinta, no recorras los caminos de siempre. Rutas electrónicas y autopistas digitales ahora te llevan a Agroactiva Virtual. Del 27 al 30 de octubre en tu dispositivo. www.agroactivavirtual.com FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Mirá esa maleza como se viene. Aplicá, no dejes que se vengan. Mirá ese suyo colorado como se escapa. Nadie lo ve. Hay que meter un cambio. Sidua. Entrá. Sidua de BAS. El herbicida pre-siembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua. El cambio para ganarle a las malezas. ¡Muy bien, Sidua! BAS. We create chemistry. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? ¿Eh? Por un choque. Por un choque. ¿Pero qué? ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Eh, bueno. Yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pasame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chau. Es un crack este tipo, ¿eh? Pim, pom, pam. Se la devuelve toda, ¿eh? Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias. Colbag. Envases Colón, Sociedad Anónima. En Pergamino tenemos una empresa pujante y emprendedora. Se trata de Lactos de Don Eugenio. Conversamos con su socia gerenta, la señora Mireia Suárez, que nos cuenta esta historia tan rica que llegó a fabricar quesos duros, semiduros y blandos en la actualidad. Don Eugenio nació por allá, por el 1996, también en una época de crisis, en una época complicada. Nosotros en ese momento teníamos los chicos chicos, cuatro hijos, y nos dedicábamos a otras tareas. Y, bueno, nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil viviendo desde una ciudad y desde un pueblo que nuestros hijos se fueran a la ciudad a estudiar y poder sustentarlo. Entonces, entendimos, como lo acabamos de entender ahora, en la misma circunstancia, que ante un desafío de ese tamaño hay que reconvertirse. Y tenemos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo para cambiar por algo diferente y mejor. En ese momento, Alfredo trabajaba en una cooperativa y yo profesora de inglés. Esa era nuestra vida en ese momento. Ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que unir, que teníamos que subirnos al mismo barco y que teníamos que reconvertir la actividad agropecuaria que él tenía en sus horas libres, que en ese momento era... Él tenía una empresa que hacía rollos de pasto. Y, bueno, cambiamos las vacas de color, vendimos el equipo de arrollado y armamos un tambo. Era para nosotros, y lo lindo de todo esto es que era una actividad nueva, absolutamente desconocida, desafiante. Y, bueno, lo que hicimos fue abocarnos a eso. Yo abandoné mis tareas en las escuelas y me empecé a involucrar en el mundo de la leche. Siempre supimos que no íbamos a vender leche. Primero porque el tambo está a 7 kilómetros de la ruta. Y segundo porque el abuelo, don Eugenio, que fue un italiano que vino a hacer su vida aquí a Argentina, siempre nos decía que en el campo, a la hora de superarse, es necesario agregar valor. O sea, no es fácil lograrlo. Pero nosotros con esa intervención, sus palabras que para nosotros eran sabias, porque era una persona mayor que había superado muchas crisis, dijimos, bueno, vamos a hacer algo que no sea vender leche. Arrancamos elaborando masas para muzarelas, elaborando masas para muzarelas de muy pocos litros diarios. O sea, armamos lo que comúnmente era un tambo fábrica, ordeñábamos nuestras vacas y elaborábamos la masa para muzarela cada día y cada vez. Mucho trabajo. Y bueno, lo que fue ocurriendo con el tiempo es que nos dimos cuenta que si vendíamos masa, estábamos bastante parecidos a estar comercializando leche, porque, digamos, no le podíamos poner el precio a nuestro trabajo. Así que me involucré mucho con el INTI, busqué técnicos, gente que viniera a ayudarnos a empezar a cambiar la historia de la quesería y empezamos a elaborar quesos. De ahí que nacieron los caseritos, los quesitos chiquitos, que con el paso del tiempo seguimos aún elaborando. Y nos metimos en el mundo de los quesos duros. Empezamos a elaborar sardos y caseritos. Le íbamos restando tinas a la masa para hacer queso. Y así fue todo un camino, un aprendizaje. Yo muchas veces digo que muchas veces se gana y otras veces se aprende. O sea, hemos aprendido mucho. Hemos trabajado juntos, hemos armado una... Al principio dijimos, bueno, somos una familia emprendedora. Después nos dimos cuenta que éramos una empresita familiar, porque los chicos se involucraron y nos ayudaron un montón. Después de todo este primer desafío, yo les puedo decir que el sueño ahí, el primer sueño se cumplió porque los chicos pudieron estudiar en las ciudades que quisieran, las carreras que quisieran, y volvieron hoy profesionales a la empresa. Ellos están aportando su trabajo, que para nosotros es un orgullo, por el cual le pudimos pagar sus estudios. Así que... Ahora, Mireia, esa parte es fantástica en la historia en sí, porque empezar tan despacito y solamente con un tambo, con una base ganadera, como bien contaste, que Alfredo tenía, que en realidad fabricaba arroyo pensando en la ganadería, y llegar a hoy a haber industrializado una marca propia, y para quienes no te conocen, contar con tantos locales hoy en la ciudad de Pergamino, con ese expendio directo, evidentemente fue un paso muy complejo, pero también riquísimo, porque del abuelo que contó, agreguen valor a hoy una cadena vertical terminada, imagino que están más que satisfechos. Pero vos fíjate que nosotros hubo un momento en nuestra vida de trabajo que nos dimos cuenta que teníamos que estar muy enfocados en la producción de queso, pero también teníamos que enfocarnos en la comercialización, porque es en vano trabajar mucho, hacer muy buen producto, y venderlo mal. Entonces, la idea no es elaborar más litros de leche, más cantidad de litros de leche, la idea es estar conscientes de que todos los litros de leche que don Eugenio recibe están bien vendidos. Nosotros pusimos un local de venta de quesos dentro de la terminal de Pergamino, pensando en que, bueno, era una experiencia, no sabíamos si íbamos a vender queso en la terminal. Eso nos fue despertando la idea de que vender directo al público es el mejor modo para las dos partes. Nosotros evitamos toda una intermediación y la gente, los consumidores, se sienten favorecidos porque obtienen el mejor precio, digamos. O sea, los quesos siempre tuvieron los mejores precios y no porque sean baratos, simplemente porque están sin intermediación. Entonces, ¿cuál fue la cuestión? Replicar. Replicar en la ciudad. Y bueno, gente de marketing nos explicó un día que nosotros teníamos que sacar la cuenta, la cantidad de kilos de queso que vendíamos en la ciudad y, bueno, y con respecto a la cantidad de habitantes que hay en la ciudad y en un momento teníamos tres locales en la ciudad y nos dijeron, bueno, no, pero ustedes le están vendiendo tres gramos de queso acá pergaminense, pongan locales. Cuando para nosotros tres era mucho ya, ¿viste? Y bueno, seguimos y ¿qué fue lo que hicimos? Instalamos presencia de don Eugenio en los barrios de cercanía, de, digamos, la gente de pergamino tiene acceso a los productos de don Eugenio donde viva, medianamente. Entonces, esto es lo que en su momento y sin saberlo, nos damos cuenta hoy, nos favorece con la venta de la leche, por ejemplo. Lo que estaría bueno con contarle también a la gente, primero, ¿cuántos locales estamos hoy? ¿Cuántos locales tienen hoy al mes de septiembre del 2020? Y segundo, ¿cuántos productos han logrado y subproductos de empezar con esos litros de leche en el tambo y hoy cuántos productos tiene el consumidor de pergamino para poder adquirir? Mira, nosotros, todo nos fue llevando porque al instalar las queserías y al decidir vender nuestros productos y no otros, fuimos creciendo en la variedad de productos para que nuestras queserías estén lo más completa posible en la variedad de productos. Entonces, yo te cuento que incursionamos en los quesos duros de entrada en la elaboración, pero después nos metimos en la vida de los semiduros y en los blandos. Entonces, en nuestras queserías, medianamente, encontrás una gran variedad de quesos de las tres masas que los fuimos sumando en el tiempo. O sea, si vos me decís hoy estamos haciendo una variedad interesante de quesos que hacen que nuestras queserías sean los lugares que si vos te querés comer una buena piquita, no te va a faltar nada para encontrarla. Tenemos hoy en la ciudad siete queserías y hay nueve puntos de venta de don Eugenio porque le sumamos las dos camiserías muy de campo que ahí es donde nuestro hijo también vende nuestros quesos. Como nosotros vendemos en nuestras queserías sus fiambres. lo que ustedes acaban de ver es una primera parte de lo que vamos a mostrarles la semana que viene donde esta empresa Lactos de Eugenio hace apenas días lanzó al mercado la leche fluida. Con ustedes nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Gracias por acompañarnos una semana más. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!